Son varias las entidades del municipio con quienes se apoya el trabajo de Azolís, así lo ha dio a conocer Yesenia Palacios, líder de emprendimiento del SENA. Bueno, el SENA desde el principio, desde que OIM con los recursos de USAID puso a bien dar prioridad a este tipo de población, junto con la alcaldía nos vinculamos desde el proceso de capacitación. Le brindamos toda la formación en elaboración de traperos, en elaboración de escobas y en otro tipo de formaciones que requieren otro tipo de organizaciones. Luego de hacer el proceso de formación, nos vinculamos con la unidad de emprendimiento, hacer todo el acompañamiento en formulación de los planes de negocios, en realizar el acompañamiento para la capitalización y la constitución como tal de la unidad productiva que hoy podemos ver. ¿Qué entidad? Entre la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Inclusión Social, tenemos el gran apoyo con recursos, con Capital Semilla de USAID, bajo el liderazgo de OIM, y tenemos la participación activa y protagonista del SENA con todo el proceso de formación y asesoría y acompañamiento desde el equipo SBDC. La alcaldía del municipio también brinda apoyo importante a esta asociación. Sí, desde hace ya varios años la administración municipal viene apoyando a la Asociación de Personas con Discapacidad Física del Chocó. En este momento estamos desarrollando con ellos una unidad productiva para que ellos a través de este emprendimiento puedan mejorar su calidad de vida a nivel social y económica. La unidad productiva consiste en la elaboración de elementos de aseo como los escobas, traperos, cepillos para el piso y recogedor de basura, con lo cual ellos pueden percibir algunos recursos económicos que les permiten subsistir a ellos y a sus familias. Estamos favoreciendo a 25 familias, lo que indica que estamos atendiendo aproximadamente 185 personas de manera indirecta. Sin embargo, la idea es que todas las personas que hacen parte de la asociación se puedan favorecer de todos estos proyectos. Uno de los beneficiados con este proyecto cuenta cuáles son los productos que realizan. Aquí hacemos escoba, empatamos el palo y ya hacemos la escoba ahí. También hacemos cepillo, los cepillos vienen hechos pero a uno de los aquí le toca que empatarlos. El trapero tenemos que cortar pavilo, tenemos que tejerlo en la máquina, si es de copa ponerle copa. Y si es tejido tenemos que tejerlo con esta máquina, dándole vuelta al peral y amarrándolo con la lícara. Ese es el trabajo que nosotros invitamos aquí a todas las comunidades para que los lleguen y los apoyen, para que nosotros podamos salir hacia adelante. Bueno, aproximadamente ¿cuánto es el precio de cada uno de estos productos? El precio, aquí tenemos cepillos al mayor a 3.500 y individual a 4.000 pesos. Tenemos escoba a 4.000 pesos y por mayor la tenemos a 3.500. Sí señor. Y los traperos también tenemos traperos a 7.000 y a 4.000. Son 15 años que esta asociación viene apoyando e impulsando a las personas con discapacidad que son parte de este sueño materializado. Agradecen todo el apoyo brindado por parte de las entidades u otros colaboradores. ¡Gracias!